¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos, colegas. El día de hoy estamos comenzando en nuestra segunda temporada de Reloaded, en donde estamos abriendo voz a todas las asociaciones, consejos y bueno, pues ni más ni menos que tenemos al consejo más activo de toda la seguridad privada. En este caso nos está acompañando el Consejo Nacional de la Industria del Blindaje con tres grandes personalidades que de verdad no requieren de mucha presentación. Sin embargo, bueno, por protocolo tenemos que hacerlo y le quiero dar la bienvenida a Ingrid, por supuesto, a Ignacio y a mi querido René, que sin duda los ubican perfectamente, porque son de las asociaciones o consejos que han tenido mayor actividad comparado con el resto, cuando menos que nos hemos enterado. Y ese es el objetivo del día del día de hoy y de esta sección, que es la voz de las asociaciones, en donde nos hagan saber cuál es el objeto, cómo, cuándo se formó, qué hay que hacer para pertenecer, qué han hecho con el gobierno, cuáles son las especialidades y que nos comenten un poquito de su historia como consejo y que podamos todos saber exactamente en dónde estamos y cómo estamos representados dentro del sector de seguridad privada. Entonces, pues les doy la más cordial de las bienvenidas, nuevamente bienvenidos y me voy a permitir leer una semblanza. La verdad es que es gente con todo, con toda la experiencia del mundo. Voy a evitar el decir términos en inglés, el know-how expertise. Vamos a hacerlo en español, que tenemos un lenguaje florido y precioso. Entonces, si me permiten, voy con la licenciada Ingrid Pradillo, a quien, bueno, ya ella nos dio la salida el año pasado, que ya la tuvimos en una entrevista. Tuvimos el gusto de tenerte aquí, Ingrid. Muy bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Ella es licenciada en Comunicación y Relaciones Públicas. Su experiencia es de más de ocho años en la industria del blindaje, donde inició como coordinadora de cursos en materias de defensa y seguridad. Ha impartido diversos cursos de desarrollo integral para la formación de líderes empresariales, trabajando por la y para la profesionalización de las empresas, instituciones y gobiernos a través del coaching, resaltando el talento humano. Algo que es bien importante, ¿no? Lejos de los recursos materiales, la parte humana que venga y que no debemos de olvidar. Bueno, Ingrid es la experta al día de hoy. Muchas gracias nuevamente por venir, mi querida Ingrid. Gracias a ti, Ingrid. Muchas gracias. Continúo con el licenciado René Fausto Rivera, que él tiene el cargo de enlace con las autoridades y asociaciones y presidente de la Comisión de Blindaje, arquitectónico de la Comisión Nacional de Blindaje. Ahora nos va a explicar un poquito de ello. Mi querido René, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. No me atravesé precisamente. Por eso me sentí aquí para poder expresar. Exacto. Eso es lo que yo iba a decir. Bienvenido, mi querido René. Gracias por la invitación que nos haces al Consejo Nacional de la Industria de la Balística. No, hombre. Al contrario. Bienvenidos. Y por supuesto, pues no podía faltar el licenciado Ignacio Baca Torres, quien es el presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de la Industria de Blindaje. Es socio y director ejecutivo de Bayer, asesores integrales. Tiene una licenciatura en administración restaurantera. Tiene el diplomado en dirección de seguridad privada por parte de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, España. Tiene una experiencia de más de 20 años en el ramo de blindaje personal. Inició su labor en el área de producción y gestión de calidad. Actualmente ocupa la dirección ejecutiva de Bayer. Es una empresa con más de 30 años en el mercado privado de seguridad que contiene lo que es embriaje corporal. Y actualmente presidente de la Comisión Ejecutiva de este consejo. Pues nuevamente, bienvenidos. Muchas, muchas gracias por venir. Con ustedes estamos prácticamente abriendo esta nueva etapa de comunicación que pretendemos en forma muy general. El abrir las voces a todo aquel que tenga algo que decir, que tenga algo que aportar. Y qué mejor que con una de las asociaciones o consejos más importante que tenemos bien representado. Me consta, tuve el honor de haber sido invitado con el exdirector ahora de seguridad privada, nuestro querido colega Maestro Ignacio. Maestro Ignacio Hernández Orruña. Y bueno, qué les digo, la verdad es que grandes cosas se avecinan y siempre hay la preocupación por mantenernos informados de qué es lo que debemos de hacer, de hacernos saber más sobre el blindaje. No únicamente decir un chaleco y una unidad blindada, sino el blindaje arquitectónico. Y bueno, para eso están ellos que nos van a el día de hoy a orientar para que estemos en el mismo canal. Y bueno, pues nuevamente gracias. Y la primera pregunta es, ¿quién funda el Consejo Nacional de la Industria del Blindaje? ¿En qué año? ¿Quién nos quiere platicar? Una breve introducción, si me permites. Entonces, en 2017, a instancias de un buen amigo, Arturo Ávila Anaya, él fue el que empezó a llamar a diversas empresas para empezar a crear este Consejo. Y en 2017 fue cuando se hizo y pues Ingrid puede dar los mayor. Sí, porque ella ha sido parte fundamental de esto. Pionera. Pionera, sí. Digamos que nosotros fuimos congregados, fuimos llamados, convocados para participar, nos animamos, nos sumamos, pero ella fue quien aglutinó, quien se cargó de darle y se ha encargado de darle vida al Consejo Nacional de la Industria de la Balística. Muchas gracias, Miquelio. René, pues ¿qué nos puedes platicar, Miquelio? Muchas gracias, querido Víctor. Antes que nada, ahora sí que en nombre de todos los asociados del Consejo queremos felicitarlos porque esta ya es su segunda temporada. Sabemos que la primera fue un gran éxito. Gracias. Y la verdad es que esperamos y ojalá que esta temporada sea todavía mejor. Estamos seguros. Estamos seguros. Gracias. Pues, como comentó René, iniciamos hace seis años con la preocupación de empresas de blindaje, de iniciar una asociación en la cual estén enfocados en el usuario, en informar al usuario final, en agrupar empresas de diversas modalidades. El Consejo Nacional de la Industria de la Balística se define o se podría decir que somos de las asociaciones que tiene modalidades, no nada más nos vamos como blindaje automotriz, tenemos blindaje arquitectónico, blindaje automotriz, blindaje corporal, blindaje táctico, ya los principales fabricantes y comercializadores de materiales balísticos. Entonces, contamos con diversas modalidades que, pues, al fin y al cabo, esto hace que también los usuarios estén informados desde el material, desde la materia prima, como es el Kevlar de Dupont, desde que ya sale el producto final, tanto en paneles para blindaje corporal, como para blindaje arquitectónico, blindaje automotriz. Entonces, es la preocupación de empresarios por la seguridad y por el bienestar y seguridad de México. Es prácticamente. Pero aparte, me gustaría agregar que es porque existen otras asociaciones de blindaje, pero básicamente está enfocado a la automotriz. El Consejo Nacional de Nuestra Balística, pues, tenemos diversas, diversas especialidades. Entonces, eso creo que nos enriquece, eso creo que es lo que nos hace diferentes y únicos. Perfecto. Es interesante porque de lo que sabíamos, y efectivamente comenzamos por la parte automotriz, que decíamos acero balístico y que pesaba una tonelada y que no estaban los vehículos, hoy vamos a Kevlar a materiales incluso más ligeros que permiten más aprovechar la propia dinámica de la unidad, en este caso para los que son conductores, que ya nos platicarán también de eso, de dónde comenzamos y en dónde estamos. ¿Cuál fue el objetivo de fundar el Consejo? ¿Quién nos conoce? Principalmente siempre fue, siempre ha sido el expresar y el promocionar siempre, primeramente la seguridad. Eso creo que es indispensable. Gestionar la seguridad es algo primordial y además que tiene mucho desconocimiento. Hablamos de seguridad y queremos hablar que todo es seguridad. Y no todo es seguridad, pero todos nos aglutinamos en el medio de la seguridad. Lo que quiero expresar, que es lo que más importante para nosotros es más importante, es darle a conocer a la gente qué es el tema de la seguridad, cómo aprovecharla, qué elementos existen, qué productos existen para que los puedan adoptar y adaptar a sus medios de vida y fomentar siempre la cultura de la seguridad, que eso es para nosotros lo más importante. Creo que eso es fundamental, porque no nada más es la seguridad. O sea, podemos entender la seguridad como la obligación de un gobierno que le tiene que otorgar al pueblo, porque eso siempre ha existido. Un derecho universal. Es un derecho, es una obligación que tiene el gobierno. Pero también tenemos que entender que la seguridad también depende de nosotros mismos como ciudadanos. Y nosotros tenemos que empezar también a cambiar y no esperar a que nos la proporcionen, sino también nosotros empezar a proporcionarnos. Nosotros tenemos un medio un poco más seguro para nosotros mismos y para nuestras familias. Y de ahí podemos ir creciendo a otros niveles donde también es mucho más factible, mucho más fácil también para el gobierno, para el Estado, otorgar también lo que le corresponde. Y es un punto muy importante que acabas de mencionar, el generar esa cultura de seguridad y el concientizar que la seguridad es una responsabilidad compartida. Y yo considero que también la parte de blindaje impacta en la parte de seguridad privada en los tres ámbitos. Decimos que la seguridad se divide, la parte corporativa en protección de vidas, seguridad de instalaciones y continuidad de negocio. Entonces, yo creo que esta parte de blindaje, las especialidades que lo están manejando, pega y protege o participa o coadyuva en cualquiera de estas tres modalidades. En la parte de protección de vidas, de seguridad de instalaciones con el arquitectónico y en la continuidad también de operación y de negocio. Pero yo también quisiera agregar un poco en lo que dice Ignacio, que también parte del consejo, lo que hemos hecho mucho, es a veces acabar con los mitos. A veces hay mitos de blindaje. Por ejemplo, te dicen que un asaltante te va a disparar con una 22. Cuando vemos hoy en día el caso del señor Indu que acaban de asaltar, donde perdió la vida lamentablemente, lamentablemente, esos cristales no parecía que fueran con el de blindaje adecuado. Seguramente porque alguien nos asaltó y le dijo, nada más te van a asaltar con una 22. Y no es cierto. Entonces, nosotros procuramos informar qué es lo que está sucediendo. Porque así como la delincuencia se profesionaliza, pues nosotros también nos tenemos que profesionalizar y tenemos que compartir ese conocimiento con los usuarios. Sí, y miren que es muy importante estas situaciones incluso de leyendas urbanas, que hay quien dice, oye, no, pero yo te voy a blindar únicamente los cristales, que es a donde te tiran. Lo demás no, como si fuera real, ¿no? Imagínense. O como lo dicen, una 22, ¿quién usa 22 hoy por hoy en la delincuencia? Entonces, pues qué bueno que vamos a poder aclarar todo esto de las empresas patito, del que no se deje engañar, incluso al comprar una unidad blindada, que tiene más desgaste, que su mantenimiento es mayor, que ver si está certificada. O que te la venden bajo un nivel, bajo una norma, que es diferente a lo que es verdaderamente, ¿no? No es lo mismo un nivel B4 o un nivel 4 o un nivel BR4. Y yo creo que eso nos ha sucedido, ¿no? Dicen, oye, ¿qué nivel quieres? 3 o 3 plus. Dicen, oye, a ver, ¿qué es 3 plus? Pues qué es, qué nivel es cuando trae pared de antifuego, cuando trae malla antibombas, el material que se está utilizando, lo que es la parte de cerámica balística en lo que son los postes, qué otras novedades han salido. Muchas veces decimos, dicen, oye, ¿pero sobre qué norma? Bueno, pues 3, 3 y medio, o dicen 6 europeo. Es el que usa el Papa. A mí me lo han llegado a decir. Dicen, no, híjole, este, pues, ok, ya, ¿no? No me seguimos. Pero a eso llegamos porque no somos especialistas en tal. Entonces, pues qué bueno que estamos con los meros, meros del consejo para que nos puedan ampliar toda esta información y salir, informar y salir nosotros ya con más conocimiento como asociación y de manera particular dentro de la arquitectónica, perdón, de vehículos sobre estas dudas que llegamos nosotros a generar o a tener al día de hoy. Bueno, hablábamos de las especialidades. ¿Cuántas y cuáles son? ¿Y cómo nacen estas mismas? ¿Y en qué nivel estamos? Perdón por tanta pregunta. ¿En qué nivel estamos en México? ¿En qué nivel estamos en México comparado con otros países? Bueno, el consejo tiene blindaje arquitectónico, automotriz corporal, táctico y comercializadores y fabricantes de materiales balísticos. Táctico. Ok, nos explicas, nos pueden explicar uno por uno en qué consiste, porque podemos hablar de arquitectónico, decir puertas blindadas, ventanas. Cuartos de pánico. Un room de 10 millones de dólares, como la película. Hola, ¿qué es, qué demanda hay en México? ¿Qué es lo que más se requiere? ¿Y cuál es la menor inversión y la mayor inversión que se puede hacer aquí? Hablando de blindaje arquitectónico, es mi especialidad. Quienes me conocen saben que es a lo que me dedico. Inicialmente empecé vendiendo materiales balísticos, pero llevo haciendo blindaje arquitectónico desde 1993, cuando me tocó blindar las instalaciones de la Procuraduría General de la República. A cargo del doctor Jorge Carpizo Magrero, que en paz descanse. Pero hoy en día, pienso, bueno, en lo que yo, en mi experiencia, del 93 al año 2000, la mayoría de los clientes que llegábamos a tener era el 90 por ciento era gobierno y el 10 por ciento partículas. Pero después de que cuando se empieza a descomponer la seguridad del sexenio del presidente. Pero entonces era puro gobierno del 93, porque fue cuando mataron al carnal Posadas Ocampo. Ya los servicios de inteligencia sabían que algo iba a pasar. Mataron al carnal Posadas Ocampo. Pero en el 94, con el levantamiento de chapas, que justamente, el mismo día que entraba el Tratado Libre de Comercio, que echaron a parar esa fiesta, el secuestro de Alfredo Jarpelú, la muerte del candidato Colosio. Lozada Moreno. Lozada, el de MBS también. El asesinato de José Francisco Ruiz Macié. Empieza a haber una cultura verdaderamente de parte del gobierno para proteger instalaciones. En el caso de arquitectónico, de proteger instalaciones esenciales y estratégicas. Infraestructuras críticas. En mi caso, nos tocó brindar la compañía de luz y fuerza del centro, la parte del centro neurálgico, que dentro de ese edificio se manejaba la electricidad de los cinco estados conurbados. Ciudad de México, Ciudad Federal, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla. Entonces, nos tocó reforzar esa parte que era un centro neurálgico. Entonces, te repito, hasta el 2000, 2002, la mayoría de los proyectos que había eran para cuestión de gobierno. ¿Cuál es la balanza al día de hoy? Ese porcentaje. Por lo contrario, ahora la mayoría de los clientes que tenemos son del sector particular o privado o corporativo. Poco es de gobierno. ¿Qué porcentaje? Aproximadamente un 85% de corporativo particular. Es decir, ha habido una concientización y cultura de la prevención. Claro, porque yo no sé si tiene que ver el tema de la impunidad, de la cifra negra de los delitos y todos los que llegan a términos de consignación. No sé. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente ya está viendo que se tiene por qué proteger ellos mismos. Que a pesar de que las buenas intenciones que haya del Estado, aunque sea su obligación, como bien dijo Ignacio, no alcanza. Y la delincuencia busca cómo tratar de sacar ventaja de ello. Y lo puede ver simplemente quizá desde las extorsiones telefónicas que hay hoy en día, etc. Entonces la gente dice, bueno, ¿qué quiero hacer? Ah, bueno, quiero una puerta blindada para la recámara principal, para la recámara de mis hijos, o una puerta blindada desde la parte de abajo para sellar el segundo piso de la casa. A veces puede ser que te quieras una ventana. No necesariamente tiene que ser blindada, porque no es tu perfil. Pero a lo mejor quieres una ventana que tenga resistencia antivandálica, que pueda llegar alguien y la agarre a amarrarse y no la pueda romper. Entonces, en México, afortunadamente, a diferencia de otros lugares, se construye con varillas, cemento, ladrillos, concreto, etc. Entonces, básicamente las paredes son tan reforzadas. Básicamente lo que vas a requerir va a ser una puerta blindada. Obviamente hay muchas opciones para puertas blindadas que tú puedes encontrar. Tú puedes llenar dos láminas, y las llenas de directorios telefónicos, pues se va a tener una bala quizá, o las llenas de concreto. El problema es que va a pesar 225 kilos, y a ver quién las está moviendo. Llega un momento que te cansas y ya muere. Mientras cambio, nosotros usamos materiales balísticos certificados. ¿Quién los certifica realmente? Diferentes laboratorios, tanto de Estados Unidos. ¿Qué tipo de material? Acero balístico. ¿Acero balístico? ¿Por qué acero balístico y no Kevlar? Porque el Kevlar tendrías que reforzarlo de todas maneras con una lámina. Y el costo, aunque es un material muy bueno, muy delgado, pero es más caro que el acero balístico. Ahora bien, a niveles altos, puedes usar polietileno unidireccional de alta densidad para que las puertas pesen a lo mejor 20 kilos por metro cuadrado en comparación a 50 kilos por metro cuadrado del acero balístico. Todo va a depender de las necesidades, del nivel de riesgo del cliente, de lo que él quiera y de lo que él esté dispuesto a pagar. Ese es un buen tema. Yo creo que muchos de nosotros tenemos esas dudas. Si yo quiero, por ejemplo, en mi departamento decir, oye, quiero blindarlo, cuando menos el acceso principal y el de mi cuarto, o para, si llega a haber alguna intrusión, pudiera yo estar atrás de ello. Sabemos que el secuestro no se comete en las casas habitación. Es robo, básicamente. Es robo, vamos, de lo que es de valor. ¿Cuánto es lo mínimo que tengo que invadir, mi tío René, para mi departamento? Yo que soy así, ser humano normal. Mortal. Mortal. Bueno, todo va a depender. Por ejemplo, una puerta blindada, por decirte, sin acabado, está sobre 80 mil pesos, más o menos. ¿También sobre el cuate? No, y lo negociamos. Apaguen el micrófono. Pero, obviamente, le damos un acabado para, por ejemplo, si está florada de madera, afortunadamente, dentro de los colaboradores con los que cuenta mi empresa, tenemos gente que se dedica a la carpintería y lo dejan la misma vista. Y entonces, eso es a lo que a la gente le gusta. La seguridad, tú lo debes saber bien. La seguridad se siente, no se ve. Es correcto. Tiene que ser imperceptible. Ok, 80 mil pesos una puerta. Pero más el acabado, dependiendo si es de madera, aluminio, alucobón, etcétera. Fíjate que ahora que me regreso a vivir a México, valga la pena el comentario, al departamento donde estoy, tiene acero balístico y también la recámara. Tú vas a ver si es acero balístico. Si le metes un taladro, una broca, si no entra, es acero balístico. Si la broca se va, no es acero balístico. Yo creo que no le voy a probar. Pero es un tip, es un tip para que nos hacen el favor de escuchar. Es importante el tip. Ok, 80 mil pesos. Es más el forrado, más si quieres accesorios de control de acceso. Más o menos. Ok, ahora el mínimo básico que deba de ser, independientemente de tu puerta de entrada, ¿qué sugieres? Que sea la habitación de pánico, que sea la de los niños si son menores. Es que va a depender mucho de la arquitectura de la casa, departamento, oficina, etcétera. Tuvimos un caso que la verdad yo lo disfruté mucho porque inicialmente querían tres puertas. Le dijimos a los propietarios, mire, ¿por qué no ponemos una puerta después del elevador? Digo, en lugar de la puerta del elevador, la puerta que lleva las recámaras y la del elevador. Porque con una puerta vas a cerrar todas, vas a sellar todas las habitaciones de quienes viven aquí. Les gustó la idea. Ya cuando terminamos, al día siguiente me escribió la propietaria y me dijo, no sabe, al momento de que entraron los bulones, mi hija quedó tranquila. Porque una compañerita le había contado que habían tenido una experiencia traumática en su casa de la compañerita. Ahí está muy raro, pero bueno, es un tema para otra charla. Entonces, dependiendo de la arquitectura, de los espacios, de ahí sobre eso, primero, nivel de riesgo, como tú bien lo sabes, y el recorrido para ver cuáles son las zonas donde puede haber mayor problema y donde puedes, colocando este método, una puerta blindada, corrediza, abatible, etcétera, vas a proveer la seguridad necesaria. Acompañado de una buena cerradura de seguridad. Te quiero preguntar cuáles son las mejores. Es que hay de 10, por lo menos nosotros los que instalamos son 10 bulones y últimamente hemos instalado alguna especie de electroimán que no es de los que se ven por fuera de la puerta que pueden ser portados, sino van dentro del contramarco y la verdad a la gente le ha gustado mucho porque es discreto. La inversión mínima en el caso de un corporativo para una casa habitación de un ejecutivo, ¿cuál es más o menos? Digo, si con el control de acceso, los 150 mil, exagerado. ¿150 mil? Ok. ¿No? No, no, pero es que depende, depende de qué tamaño, porque hay puertas que tienen, hay casas hoy en día que tienen unos claros muy grandes y que tienen madera de nogal o de madera, que es una madera muy difícil de conseguir, no es el mismo poner un triple ice, no, un pino. Entonces, dejándolo bien que son, seguramente esas casas de los corporativos tienen acabados de superlujo. Entonces, buscando eso. Y fíjate que es un aspecto también muy importante, por fortuna no en México, lo que es el actituder, que sucede en colegios, que sucede incluso en industrias, en Estados Unidos. Aquí tenemos otras cosas, o igual de peores, pero cuando menos esa parte no ha llegado. Sin embargo, ya hay corporativos, yo me acuerdo que por ahí estábamos coincidiendo con quien estaba diseñando ya cuartos para protegerse en el caso de que hubiera alguna intrusión de algún, dije que no iba a hablar en inglés. Recuerda que somos Consejo Nacional. Sí, perdón, es que se pega. De un atirador activo, ¿eso qué tanto se está dando? Hemos instalado, no, ya hemos instalado, en varios corporativos. Alguna zona donde, si hay algún tema, los trabajadores se refugian. Ok, es recomendable, es preventivo. Pero aparte, yo puedo decir, me encantaría que todas las empresas dijeran, oye, quiero ponerlo, pero básicamente siempre tienen un asesor en seguridad que es el que les dice, esto es lo que tenemos que hacer. Ok, eso es importante. Lo primero es el análisis, que no suceda como los escoltas, pues, tres, cuatro, no es, cuál es tu nivel de riesgo y vamos a equilibrar sobre lo que es el nivel de seguridad que se tiene que proveer. Es correcto. Ok, vamos a pasar a arquitectónico, está el corporal y automotriz. ¿Quién? Adelante, Ignacio, experto corporal. El tema de corporal, y te voy a platicar una, este es uno de los blindajes más antiguos que existe en el mundo. ¿Cuál es la historia? ¿De dónde viene? Es que el blindaje corporal realmente viene, viene desde, desde que empezaron a ponerse la primera piel encima que pudiera resistir un golpe y luego de ahí que pudiera resistir un flechazo y de ahí los caballeros, como lo dices, como bien lo comentas, y de ahí una serie de situaciones, decir, oye, ya pasamos a la pólvora y de la pólvora ya viene la bala o el balín, que se usaba en aquel entonces, o las piedras, y entonces hay que, hay que defenderse contra esas, contra eso, y era una cantidad de materiales diferentes, ¿no? Y hablamos de la, de materiales, este, telas y algunos de piel, otros que llegaban a ser, este, el acero o, hasta que llegaron a la seda, más o menos por ahí de los, el 1800 al 1900 por ahí, se empezó a utilizar la seda mucho para, para detener las balas, porque eran balas de baja velocidad, conocidas como baja de velocidad, ok, luego de ahí migra al, estoy hablando de los años 20's, ok, que utilizaban los primeros chalecos antibalas, muy similares a los que los, como lo conocemos ahora, perdón, de algodón, eran verdaderamente, una colchoneta de algodón, tipo fibra, fibra, y eso, con eso se rellenaban los chalecos, y es también en 1972, 73, que se descubre el Kevlar, que es el primer, eh, material balístico, ¿en dónde se puede decir? eso sucede en Estados Unidos, ok, y lo inventa Dupont, ya había existido, un poquito antes, ya se había descubierto, lo que es el, el polietileno, eh, alta, alta, densidad, y era, era muy bueno, pero no se utilizaba precisamente, para este producto en específico, para tener balas, no, ¿por peso? de verdad, es una parte de la historia, que no conozco la realidad, ¿por qué no lo utilizaron, si realmente tenía un buen desarrollo? Pero es Dupont quien hace esta fibra, teje, el material, y este material, es cinco veces, más resistente que el acero, en su propio peso, wow, entonces, para 1975, el primer chaleco antibalas aparece, tal como lo conocemos actualmente, y de ahí, ya todos los que nos dedicamos a todo esto, bueno, hemos ido haciendo diseños nuevos, este, utilizando de manera diferente los productos, adaptándolas para diferentes tipos de cuestiones, o de tipos de amenazas, y eso ya es un poquito más de la tecnología, que nosotros, que nosotros usamos ahora, ¿no? Pero esa es la, esa es la historia de la, de los chalecos antibalas, y te puedo decir, bueno, de su antecedente, es una cosa muy antigua, ¿no? Ahora esto comienza también nuevamente, hablando un poquito de cifras o de equilibrio, un gobierno que era, decíamos los presidentes, trae, que yo recuerdo que en aquel entonces estaba Miguel Caballero, le mando un saludo, que traía ya chamarras, y que, guayaberas, guayaberas, que en determinado momento dijeron, pues cuánto vale, no los vale 15, 20, 30 mil, dependiendo, ¿no? de la capacidad de, que le ponemos de blindaje, o de protección, hasta ahora que hemos visto que también en la protección ejecutiva, cuando fue el atentado con el, con este presidente Maduro, en Venezuela, que uno de sus escoltas saca la, en este portafolio para cubrirlo, que de verdad es, hoy, hoy por hoy, servicios secretos de Estados Unidos, y con estos presidentes que son de alto riesgo, es parte, que los veas con su maletín, que lo van a abrir, hace muchos años también estaba la, esta, no era cobija, una frazada blindada, que protegía de esquirlas, en el caso de Granadas, que no es el caso de México, que yo sigo insistiendo, que debemos de, de tropicalizar, y de ver cuáles son las necesidades que tenemos en México, hoy por hoy, ¿cómo es la demanda? ¿Cuántas empresas hay? Comenzó, yo que recuerde, fíjate, por eso es la importancia de podernos comunicar con, con el sector de seguridad, ¿cuántas empresas hay que están dedicadas, a lo que es la, la especialidad, de blindaje corporal, aproximadamente, o con ustedes, ¿cuántas tienen registradas, en la comisión? Ingrid, tiene el dato de la modalidad 7, Bueno, de la, de la submodalidad A, que es puro blindaje automotriz, son 139, si, modalidad 7 de la submodalidad A, son 139, estamos hablando de puro blindaje automotriz, impresas, sí, registradas, y de la submodalidad B, son 246, pero, en la submodalidad B, viene tanto blindaje corporal, blindaje arquitectónico, comercializadores, GPS, GPS, pero, entonces, en lo que es el blindaje corporal, yo creo que nos vamos a unas cuantas, Ignacio. No, yo creo que en México debe de haber unas, nueve empresas realmente, sí, no son muchas, registradas, no, 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 no somos un grupo muy grande de empresas, que nos dedicamos a, a la fabricación, de chalecos, del, de blindaje corporal, una cosa es la fabricación, de chalecos, y otra cosa es, quien se dedica a, comercializar este producto, ¿no? Porque eso sí hay muchas empresas que se dedican a comercializar productos de diferentes partes del mundo. ¿Qué, qué, 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 qué tanta, qué tanto peso tiene México en cuanto a exportaciones sobre ese producto? Porque, a final de cuentas, México es el país de los, cuando menos en América Latina, de mayor riesgo, fuera de, de Colombia, de, de Venezuela, de Argentina, eh, qué, qué tanto exportan, que las empresas fabricantes mexicanas, que tanta demanda están teniendo de productos mexicanos, o prefieren traer de, de, de Estados Unidos este tipo de productos, ¿cómo, cuál es la tendencia? ¿Cómo es que se maneja? Sí, como lo comentas, sí fue, una época donde muchos países preferían traer un producto norteamericano, de los Estados Unidos, y llevarlo a sus países para, hoy México, ocupa uno de los lugares más importantes en la exportación de chalecos, del, de blindaje corporal, te lo puedo decir, que para Centroamérica y Suramérica, sí es de los países que más fabrica y vende hacia esos, a esas latitudes. ¿En qué, en qué número estamos? Digamos que estamos entre los primeros tres, primeros tres. Wow, o sea, es, 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 es impresionante, las empresas mexicanas, sí han, eh, evolucionado muy bien en cuanto a su producción, eh, su, la calidad del producto, y han llegado ya a, a muchos, a muchos lugares. De hecho, todas las empresas que nos, que estamos en México, algunos tenemos alguna representación, o tenemos a alguien que nos represente en alguna parte de Sudamérica o Centroamérica, y ahí es donde estamos intentando hacer nuestras ventas, o estamos vendiendo. ¿Ya estamos certificando en México alguna norma existente mexicana de certificación de este tipo de brindaje corporal? Ese es un tema bastante, bastante complejo. Existe una norma en México. Ajá. Sí existe una norma. Sin embargo, es una norma que hoy por hoy no existe un ente que la pueda avalar. Y ese es el único problema que tenemos. Entonces, conocer no aplica con ustedes, no, no hagan que ver, ¿verdad? ¿Te refieres a la NOM 142? No, a la 166. Porque hay para blindaje vehicular, para materiales balísticos, está la NOM 142, ese es FI 2000, que ya hablaremos ahorita. Sí, pero la NOM 166, si fue una, no me quiero equivocar con la fecha, fue en el 2003, 2002 o 2003, se dio la NOM. Yo participé también ahí en la creación de la NOM. La realidad es que se trabajó un año y medio en ella, pero para no llegar a tener un ente que nos pudiera certificar, creo que fue un desgaste muchísimo de un año. Y creo que es muy necesaria que tengamos ya hoy, ya te lo digo como, ya somos un país que fabrica, somos un país maduro, ya, ya, ya lo sabemos hacer, pues ahora necesitamos quien nos certifique, no necesitamos ir a certificarnos a ninguna otra parte del mundo. Nosotros lo podemos hacer en México. Como dice un buen amigo Enrique Tapia, que le mando saludos, dices, ellos pueden, nosotros podemos, ¿no? Sin duda, México, me encanta la idea que estemos siendo pioneros, y si no pioneros, que estemos en los primeros lugares de avance tecnológico, de ingeniería, porque esto no es de, voy a comprar tela rayón y lo voy a hacer, ¿no? Si no hay una investigación completa, y bueno, todo el conocimiento en cuanto a esa balística de penetración, o la propia balística en general, ¿no? La verdad es que un tema interesante, nos quedamos con Ignacio, que nos estaba hablando del plenaje corporal, y sabes tú que no hay muchas normas, que es mentira, y esto es importante, tú que administras, que rentas, que vendes, o que consultas, a final de cuentas, que no hay 3, 3 plus, 4, 4 plus, europeo, francés, no, ya tenemos nuestras propias normas, y ahora Ignacio nos va a hablar un poco, referente a las normas, que ya se tienen, en cuanto al blindaje corporal, platícanos, porque estoy, en la mayor de las ignorancias, en qué consiste, cómo resultó esta norma, cuántas tenemos, y si existe igual que en el blindaje automotriz, adelante Ignacio, por favor. Muchas gracias. Bienvenido nuevamente. Fíjate, la norma NJ, es la norma que nos regula realmente a todos los, en México, por lo menos en México, es la norma más importante, y es la que nos regula a todos los que somos fabricantes, de blindaje corporal. ¿De dónde sale el NJ? Platícame. Empieza en Estados Unidos, en los Estados Unidos, el Instituto Nacional de Justicia, empieza a buscar una norma, o una manera de cómo proteger a sus policías. Hablamos de que ya existían, este, blindaje, de alguna manera, para los soldados, para el esto, para diferentes tipos de personas, ¿no? Pero ellos dicen, bueno, vamos a buscar algo que pueda soportar un oficial de policía, durante X cantidad de horas, y usarlo continuamente, o sea, eso es lo que queremos, y la NJ empieza a buscar ese producto específico, o esa especialidad, y es cuando empieza, con el tema del, que es donde conectamos la historia del blindaje de los charcos atibalas, con la NJ, es hasta en 1976, 77, que es cuando la NJ ya certifica con la 0101.02, no 0101.1, porque la gente dice, es que ya vimos, no, la 0101.02, el primer chaleco, balístico, corporal. Ok, que los traen cuerpos de policías. Y ellos son los que empiezan a utilizar, para eso se utilizan, realmente es en la sinuidad. ¿Qué estado es una iniciativa en Estados Unidos, si lo tienes en el punto? No lo tengo, no sé quién, no sé quién empezaría, pero bueno, obviamente California fue de los primeros estados, que empezó a utilizar los, los chalecos atibalas, eso sí lo tengo muy presente, y algunos, y obviamente algunos estados del centro de la Nuna Americana. ¿Y ya tenemos una norma oficial mexicana? Perdón, en eso para que se active. El decir activar es que se, ya que esta regulación sea aplicable y exigible, ¿es correcto? Así es, pero que se puedan hacer las pruebas de balística, por un ente certificador en México. Ok. Que eso es muy importante. Tiene que ser un laboratorio, este, avalado, por el gobierno mexicano, que pueda hacer esas pruebas, que existen ahorita, empresas en esta norma ya publicada, y entonces pueda pasar a otro órgano, el cual pueda emitir esa certificación, es decir, esta empresa que fabrica este producto, cumple con esa norma. ¿Qué falta? ¿En qué, en dónde estamos parados para esta viacrucis, que regularmente se da? ¿De qué puerta necesitamos tocar? ¿De 1 al 10? ¿Cuánto nos falta? Para que, yo creo que se ha invertido mucho tiempo, ustedes saben de normas, oficiales mexicanas, en ello, como para dejarla abierta. ¿Estamos trabajando en ello? Falta decisión. Ok. Creo que es lo único que falta. Decisión por parte del gobierno, para decir, nosotros podemos hacerlo. ¿Quién es el gobierno? ¿La Secretaría de Economía? Sí, vámonos. ¿La Secretaría de Economía? ¿La Secretaría de Economía? ¿La Secretaría de Economía? Sí. Porque en el caso de la norma balística, para materiales balísticos, es la norma 142 SSFI, que era la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que después derivó en la Secretaría de Economía. Así es. Incluso, como te comentaba, ahorita en el corte, que el año pasado, la Secretaría de Economía quiso hacer una actualización de esta norma, la 142 SSFI 2000, porque en aquella norma, no va a estar para el 762 por el 763, y hoy en día hay riesgos como calibre 50, que es un nivel 10 bajo la norma OL752. Y esa misma norma oficial mexicana, la 142 SSFI 2000, tenemos varios escritos, donde dice que la norma está publicada, pero no es exigible, porque lo mismo que designas, no hay un ente que pueda hacer las pruebas. Por lo tanto, eso se ayuda o propicia que haya un mercado patito que diga que está certificado, porque realmente no hay una certificación, o ya está la norma, sin embargo, no es oficial y exigible. En cuanto a la norma mexicana, sí. En cuanto a las normas que nosotros cumplimos para poder fabricar nuestros productos con una calidad específica y cumplir con esos requerimientos, nos ajustamos a la norma americana, que esa es la NIJ. Esa es la que nosotros cumplimos. Y también es la que nosotros, como consejo, también recomendamos cuando se trata de este producto, cuando se trata de esta parte muy específica. O sea, tienes que cumplir con esa norma. Tienes que ir y certificarte y cumplir perfectamente bien con esta norma. Ahora, si yo como usuario, en la ropa yo puedo ver si se plancha, si las recomendaciones. ¿Cómo puedo yo verificar? Porque estaba yo viendo hoy, de hecho, hay una empresa que arma a las personas y habla de blindajes. ¿Cómo puedo yo verificar que esta empresa está dentro? ¿O dónde puedo leer? En mi factura tiene que venir declarado la norma sobre la cual está hecha esta ropa, no táctica, sino este blindaje corporal. ¿O de qué forma, como usuario, podemos nosotros verificar para apoyar a este consejo y a México, porque eso apoyarlo, para tener esa certeza de que estoy con la empresa correcta? La ANJ tiene una página donde tiene todas las empresas que están registradas y ahí dice por cuánto tiempo se puede dar la garantía del producto que está fabricando, si está activa o no está activa o está inactiva. Vaya, es el registro para que todo el mundo podamos ver si una empresa cumple o no cumple. Y ahí te lo dice. Ese es el primer paso. Es el primer paso. Entonces tú dices, oye, él me vendió un producto que me dice que está registrado bajo la norma NIJ con el nivel, este nivel. Ok. Puedo ingresar a la página de ellos y voy a buscar el nombre de la empresa y voy a buscar el nombre del producto porque además tiene una etiqueta y debe tener también qué modelo es ese que me vendieron. Así como la talla. La etiqueta. La etiqueta. Tiene un modelo. Entonces ahí tú ves el modelo y ahí vas a ver modelo fulano de tal que es, digamos, modelo R32, nivel 3A, NIJ3A, siete años de garantía y luego la palabra activo o inactivo. Y ya con eso tú ya puedes decir, esta empresa sí cumple con ese requerimiento o pasarte buscando todo el tiempo ahí una empresa que no va a existir y es el momento que te trepene el foco rojo y dices, esa empresa no está registrada. ¿Sabes qué es lo que preocupa? Que caduca. Entonces hay quien dice, oye, yo te vendo el mío, a mí me costó 5 mil, ¿cuántos años tienes con un casco de moto? El casco de moto caduca, tiene también sus NOMS para certificar en caso de una caída. en el caso de la ropa también tiene fecha de caducidad. ¿Cuál es el promedio de garantía que se da al momento de comprarse nueva? Ahora, ¿me pueden vender como una llanta algo que ya ese material tiene 5 años que no voy a hacer es tratar de sacarlo? ¿Me lo pueden vender así y ya que no esté sirviendo? ¿Cómo me puedo yo, cómo puedo verificar o cuál sería el consejo de ustedes para observar? Decir uno primero pues no comprar chalecos en la calle o favorecer a las empresas patito, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues métete a la página del consejo que es... métete primero a la página de la dirección de la seguridad privada y busca el nombre de la empresa si tiene registro. Paso número uno es me meto Secretaría de Ciudad Ciudadana, Empresa de Seguridad Privada y el nombre, la razón social de esta empresa que me la va a vender. En mi caso, de los corporativos que tengan esa iniciativa que andan sus escoltas sin chaleco, ojo, pues ahí verlo, a ver si estás dado data que regularmente a nivel corporativo ellos piden quiero ver tus certificaciones, quiero ver tus permisos, muéstrame todos los documentos. Sin embargo, hay otro mercado que es el informal que son las familias, ¿no? Que dicen, oye, ¿cuántos chalecos tienes? Seis, pues pásamelo, yo te los compro. Y dices, oye, estás comprando algo que está caduco, ¿no? Es así. Entonces, ahí debe de venir el nombre de la empresa. Ahí yo puedo checar con el número de expediente. De expediente. Del registro, sí. Sobre qué note fue y cuántos años tiene de antigüedad. Así es. O sea, ese es el paso. La empresa, de ahí lo que es tu producto, si está activa o no está activa, ¿cuál es el promedio de vida de un chaleco blindado? Se manejan tres, ahorita ya van cuatro, ya formas de cómo medirlo. Hay quienes certifican por cinco años, que fue la original, hay quienes certifican por siete años, hay quienes certifican hasta por diez años y hay quienes tienen certificaciones de ocho o nueve años. Eso sería ya un tema de probabilidades, ¿no? Porque tienen que pasar las pruebas que son muy rigurosas las de la NJ para saber qué va a funcionar o no va a funcionar. Sin embargo, digamos que dentro de ese momento, en los años que te estás certificando, no te puedes salir. Son los seis años o siete años o diez años, ya no te puedes salir. Ahora, tiene un, esto es como un tema de seguridad, es decir, ¿cuándo funciona un chaleco antibalas y cuándo deja de funcionar un chaleco antibalas? Aunque tenga siete años de garantía, el chaleco tiene un propósito y es de tener una bala o puede ser tres, cuatro en un evento, pero hablamos de un solo evento. Y ahí paró. En el momento que ya fue, ya el chaleco cumplió con su función, en ese momento ese producto ya es desechable. Como las bolsas de aire. De aire. Exacto. Ya no funciona. Ya es momento de cambiar un nuevo chaleco antibalas. Mito, porque lo he escuchado en muchas ocasiones. Ese es el mito más grande. Ese es el producto que me salvó la vida y lo voy a usar toda mi vida. No, ya no te sirve. No lo sigas usando. Ya está probado. Y tampoco se te ocurra dispararle ni para probarlo. Y me gustaría agregar algo también hablando del Instituto Nacional de Justicia que ha habido mucha desinformación en que dicen hay una lista negra de empresas, de blindaje. No, yo creo que es un tema que también se debería de abordar porque existe la desinformación de que cuando todas las empresas envían sus productos para probar ante este instituto. si el producto no cumple o le falta algún requerimiento no significa que tu empresa esté como lista negra. Un requerimiento administrativo quizá o no sé. Exacto. Pero eso no significa que hay una lista negra de empresas pero sí hemos visto en algunos medios que se ha desinformado y sí es importante mencionarlo como asociación responsable y comprometida con los usuarios finales. Es muy importante también tocar ese tema. Es decir, no es como la propiedad de consumidor que dice no, pues no tengan estos productos. Ellos envían a certificarse si no cumple se les manda sus observaciones para que mejoren el producto. Claro, y que puedan entrar a la normatividad o es así. Y ellos mismos contestan de esa manera. Ellos emiten un documento que es a nivel mundial. De hecho, es un documento que son documentos que salen diario. Te puedo decir que seis u ocho documentos emite el Instituto Nacional de Justicia sobre diferentes empresas a nivel mundial. Y dice este producto puede seguirse tiene una observación pero puede seguirse utilizando. Se exhorta a que sigan los oficiales de cumplimiento de la ley y de correcciones a que los sigan usando. Se exhorta. Si fuera un producto que tiene un problema de resistencia balística dirían inmediatamente deja de usarlo. ¿Qué autoridad es la que lo regula? ¿Es decir o no? La NIC. La NIC. La NIC. La NIC. O sea, tienen que mandar a los Estados Unidos. Sí. ¿Cuándo lo vamos a hacer en nuestro país? Cuando la Secretaría de Economía nos pueda responder. Se decide. Cuando existe un laboratorio en México yo creo que ya podemos avanzar. Porque tenemos una norma oficial mexicana pero como bien dicen es aplicable en manos exigentes. Y hay laboratorios en México. Está el Instituto Jaliciense que por ejemplo tiene un laboratorio muy importante. Sí. Y tiene la capacidad de hacerlo. Por alguna razón no es un ente no lo han visto como un ente que pudiera ser regulatorio. Que podría hacerlo. Y como ellos podría haber. Y podría generar divisas para el país. Es un negocio. Es lo que hemos también visto que haya empresas que lo puedan hacer. También es un negocio para ellos. Y como consejo no es parte de sus perdón de las atribuciones. Sí. De decir pues sabes que nos vamos a parar afuera de la Secretaría de Economía hasta que nos abran esto. ¿Cómo nos podemos apoyar como seguridad privada? A través de otras asociaciones. A través de la diputada Juanita Guerra. Juanita Guerra. ¿Cómo nos podemos apoyar? Porque yo creo que hay veces que se llegamos a desesperar de decir pues no y mira aquí está y te compruebo que hemos enviado en cantidad pero no es prioridad. porque no se puede llegar a politizar. Perdón que lo diga pero pues aquí aquí no nos quedamos callados. Pero es la realidad. Pero es importante señores si usted trabaja es responsable del gobierno para abrir la puerta y que esto ya se dé pues va a ser mucho mucho bien a nuestro país y a esta a este consejo que está metido todos los días. Entonces esperemos que así sea tenemos otros temas como usó pero nada más rápidamente yo bueno en lo personal yo he notado que mucho es burocracia y yo te puedes dirigir como te ampara la constitución para dirigirte y solicitar información demuestre su personal jurídica es una consulta que afecta Bueno yo creo que estamos en el camino de yo he visto nuestra área de seguridad del sector de seguridad privada totalmente abandonado sin fuerza hoy vemos que ya está por ahí Armando Zúñiga que le enviamos un abrazo como presidente Coparme que estamos sumando vemos a un consejo que está generando cultura de seguridad a todos este espacio que también está abierto hecho para todos los consejos y asociaciones en donde podemos irnos sumando y si hay que formarnos y tocar las puertas todos juntos yo creo que debemos hacerlo de hecho vamos a tener ya nuestra área de política en donde vamos a traer nuestros representantes en esta Cámara de Diputados para poder abrir puertas que eso se trata y hay mucho trabajo que hacer de la norma oficial mexicana de los maternos por ejemplo lo que platicamos ahorita en el corte de eso de nivel 3 plus 4 plus no existe como tal la única norma que lo menciona es la norma oficial mexicana la 142 SFI 2000 que significa la S Secretaría de Comercio y Fomento Industrial que fue esta secretaría que derivó en la Secretaría de Economía ok ¿qué norma es? ¿lo repites? la norma 142 SCFI 2000 142 SCFI es importante tú que estás diciendo quiero una nivel 3 plus nivel 4 plus y norma alemana acuérdate que ya en México ya tenemos nuestro consejo de barística para que nos pueda orientar entonces acércate y esto es bien importante tú lo sabías yo no la verdad y donde me dedico a la protección ejecutiva yo sabía que 3 3 plus hoy me queda claro que solo hay una norma y que si hay plus y ya lo platicamos esto en trasambalinas que me lo dieron pero bien interesante ver porque era importante abrir voces de nuestras asociaciones es muy fácil por ejemplo la norma mexicana se maneja por letras de la A a la E y las dos únicas normas o apartados que menciona la palabra plus es la B plus y la C plus no hay A A plus es B plus y C plus y nada más y el plus es un plus prácticamente es mayor resistencia tiene mayores algunas otras características automotrices la 942 es feliz para materiales que se usan para la industria automotriz disculpanme no 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 por favor gracias pero que pasa este mi querido Víctor que la gente por ejemplo la UL752 actualmente es del 1 al 10 siendo el 1 para el calibre más pequeño y el 10 para calibre 50 que por ejemplo en el año pasado se quiso hacer la Secretaría de Economía quiso hacer una actualización de esta norma oficial mexicana nos reunimos diversas empresas de diferentes asociaciones pero a la mera hora lo dejaron burocracia lo dejaron morir ¿por qué? porque ahí estamos rezagados ¿no? luego la NJ010801 es para igual te dice ahí para los materiales balísticos que resiste y va del 1 romano al 4 romano siendo el 1 romano para la pistola más baja y para el nivel 4 para 30 06 AP y está por ejemplo el 2 el 3A en este NJ010801 que es 3A es para pistolas magno 44 y calibres inferiores y luego está el nivel 3 que es para rifles de alto poder 762 por 51 que fácil lo dice ¿no? sí yo me lo perdí me acuerdo de Valdor ¿no? aquí estamos algo algo después de como te decíamos al principio tenemos que profesionalizar y tenemos que manejar esta información al día y entonces ¿qué pasa? no es lo mismo un nivel 3 bajo la norma o el 752 que es para pistolas magno 44 y que alguien te ponga es un nivel 3 y que pone números romanos va a ser 762 por 51 ya pasaste de pistola a riesgo de alto poder ¿no? entonces ahí hay que ser muy muy cuidadosos o un nivel 4 bajo la norma UL 752 que es para 30 06 normal y un nivel 4 de la norma NJ 0108 que es para 30 06 perforante aguas te puedes meter en un problema si alguien hace una cotización que diga voy a vender bajo un nivel 3 o un nivel 4 romano y entregas un nivel 4 que es para 762 por 39 30 06 te vas a decir como ya pasó un caso que conozco hace muchos años es que tú me vendiste esto no es lo que me estás yo me cortizaste esto yo te pagué esto y tu material es otro otra norma hay que ser cuidadoso este es un tema bien importante y déjenme decirles que los que somos consultores hoy bueno todos los días aprendo sin duda hoy me quedo con esta experiencia ya de decir nosotros que somos consultores por ejemplo dice oye va a venir la presidenta de tal corporativo a nivel mundial yo siempre les pregunto que en qué colonia se va a manejar si va a salir a carreteras o estos que van allá a Celaya esta empresa de automotriz yo creo que es ahí el nivel de riesgo conocerlo que no es lo mismo en carretera que en la propia ciudad no es lo mismo Polanco que Iztapalapa o que la colonia centro yo creo que esa es la recomendación que debemos de tener que yo en lo personal yo siempre digo mira para quitarnos de problemas vámonos arriba de 3 plus vámonos a una 4 plus perdón 4 o 5 yo ya voy a ver te pongo el ejemplo clásico que luego mucha gente cae un nivel 4 no es lo mismo escribir nivel 4 bajo la OL752 repito 30.06 normal nivel NJ010801 nivel 4 es para 30.06 perforante y si te vas para la norma hacen BR1063 que dice BR4 es para pistolas más de 1.44 hay que ser muy cuidadosos para no tener un problema que puede puede causarte hasta un tema legal y también déjame decirte que es bien delicado el que tú hagas recomendaciones si tú te dedicas a rentar unidades primero pues informa quién te la blindó si está dentro del consejo y la otra es importante que tú también generes esa cultura de seguridad digas oye estamos bajo la norma NJ010801 bajo qué norma eso dije es muy técnico pero nosotros exhortamos a que ingresen a la página del consejo porque sabemos que estos son términos muy técnicos para quien nos está escuchando y que no conozcan del blindaje en la página van a encontrar todas estas normas que está mencionando tanto René como Ignacio las equivalencias para que ellos conozcan cuál va siendo el nivel de protección de acuerdo a todas las equivalencias de todas las normas internacionales y de la norma oficial mexicana y como como dice el sensei hay que saber poco de mucho y mucho de poco ¿por qué? porque también tenemos que saber qué tipos de calibres están haciendo una arma corta que el alcance efectivo es de 25 metros es decir si llega a tocar algún órgano vital y un calibre un arma de la huracán como sea un PAL TAL Q3 M2 M1 fusiles vamos que son 7.62 o más incluso hasta calibre 50 entonces si lo voy a llevar a Guadalajara que yo te recomiendo que no lo metas a una suburbana si vas a llevar pues llévate un nivel máximo que estamos hablando de un nivel 5 que trae para el antifuego que trae opacos que trae mayantibombas que trae prácticamente todo y no te rumpla para que no te sorprenda la delincuencia acuérdate que calibre 22 eran de los 80 hoy el delincuente y el de Pito en la Casa Blanca te rentan en 1500 pesos una 45 por hora 9 milímetros 3.80 y cualquiera te puede hacer daño hay muchos factores que tienen que intervenir desde donde tira cuando sale es decir la balística interior hasta que abandona el tubo cañón la balística exterior la distancia que lleva la velocidad que lleva que regularmente estos saquen la ropa como se dice entonces hay muchos factores pero mira está el consejo puedes entrar a su página para entenderlo más y también se pueden acercar a cualquiera de ustedes y poderlo ver pero ahorita que estás tú hablando para los colegas que siguen a lo mejor adelantar vehículos blindados no necesariamente pueden checar el consejo pero aparte como hay otras blindadoras ¿qué es lo que deberías checar? que la placa metálica la traiga que la carta de autentificación con el holograma lo traiga para saber que sea una empresa la placa metálica es donde la debe vamos por paso si tú estás tentando a ver en el poste ven la parte baja del lado del conductor en el poste del conductor hay una placa que dice metálica que debe decir el número de registro de la dirección que va a la ciudad privada la empresa que lo blindó y el nivel que lo blindó uno después carta de autentificación porque si te toca que te paren en un retén tienes que tenerlo obligatoriamente para checar ahorita actualmente de 2019 para la fecha te dan un código la carta de autentificación con el código QR y ahí vas a tener que interpretar los datos para saber quién la blindó si está debidamente registrante el holograma como se llamaba anteriormente exactamente ese es un punto bien importante tú que eres director de corporativo y que manejas unidades blindadas no nada más le des la llave a tu conductor él es y lo estamos diciendo en algún segmento de protección es importante que le digas mira este vehículo aquí está la placa este vehículo es nivel tal bajo tal norma es importante que lo llegue a saber y decirle qué calibres o hasta qué calibres está resistiendo para que lo sepa tú al final de cuentas estás atrás de un escritorio con todo respeto porque no es tu trabajo pero de tus escoltas o de tu chofer ejecutivo y de tu escolta sí deben de saberlo pero el primero que debes de saberlo es tú es la placa en tu guantera debes de traer la carta de autentificación autenticación constancia de autentificación esa la debes de tener ¿qué más? que de 2019 para acá eran son hologramas códigos QR ok anteriormente eran los códigos bidimensionales lo cual no significa que no sean válidos antes de 2008 que fue exigible que se sirve todavía un unidad no caduca yo pienso es un tema es un tema debatible que podría ser para otro te parecería que podría ser para otra plática me parece es un tema que sería muy interesante para otra reunión aquí con el capitán perfecto pero siempre tomo la palabra ¿y qué pasa? ¿qué pasa más? además de esto tienen que saber quienes nos están escuchando que ni la Secretaría de Defensa Nacional ni la Secretaría de Marina ni la Procuraduría ni la Fiscalía General de la República dan permisos para conducir un vehículo no se requieren porque muchas veces en retenes nos ha pasado que te dicen ¿y su permiso para circular un coche? no hay permiso repito ni Sedena ni Guardia Nacional ni Guardia Nacional ni Fiscalía General de la República expiden permiso para manejo de unidad para manejo de unidad lo que sí es recomendable que si tomen los cursos la dinámica del propio vehículo es variable entonces es importante que si los mandes no lo subas nada más por subirlo y porque le cae bien al Ejecutivo infórmalo esto este cambio que ellos están buscando va a depender mucho de todos nosotros desde tú que estás administrando un cuerpo de seguridad que das como empresa de seguridad privada servicios o que prestas servicios de informar al chofer informar a tu cliente incluso ponerlo en contrato eso es importante hagamos y comencemos y comencemos a hacer bien las cosas y apoyemos a profesionales como son unos invitados de honor el día de hoy nos está comiendo el tiempo señores de verdad que interesante pero ya estamos me gustaría entrar en el debate de una unidad 2008 que pueda ser vendible cuánto cómo es que llega a costar menos cómo es que llega a bajar el costo de la unidad porque pues tiene más peso imagínate 2008 pero dependiendo es que dependiendo cómo fue hecho no es lo mismo usar un nivel 3 para pistolas no es lo mismo que haya sido hecho con polietileno para no meternos con el quebrar de la caducidad con polietileno y que los virus estén en buen estado el peor enemigo de un vehículo blindado va a ser el sol si tú lo tienes bajo techo yo creo que no yo René pienso que no te va a afectar ¿qué pasa por ejemplo el blindaje de una unidad puede aumentar 100, 200 kilos sería como trajeras dos gorditos como yo pero mira hay otro aspecto bien importante que te acabas de decir y que ellos lo saben no es lo mismo que yo tengo una unidad como como parte de las unidades que tengo yo de de refuerzo para transportar ejecutivos o a mis gentes visitantes que yo que me dedique a rentar unidades de verdad te lo digo porque yo tengo la necesidad de rentar unidades y rentan unas verdaderas licuadoras dices no y 2008 si esas que tienen 3 años que pasan baches depende quien que la haya blindado más bien quien quien le den mantenimiento dependiendo los años que tenga el vehículo que tenga el mantenimiento adecuado porque luego muchas veces pasa y lo hemos visto que le mandan oye recomiéndame un taller mecánico bueno no es un taller de blindaje especializado que ellos ya saben todo lo que es la suspensión los frenos etc que deben ser talleres especializados incluso los tiempos de respuesta anteriormente yo ya no vemos tanto pero veíamos las parabrisas que venían hasta con ¿cómo se le llama? de deslaminación con burbuja no y que tienes que esperar tres meses y dices no hoy hemos avanzado en esa margen ¿estamos de acuerdo? empresas que hoy están fabricando en México claro en México se fabrican cristales blindados ¿ya no hay que irnos a Colombia por ellos? no ni comprar en Mercado Libre ni en páginas de China claro que si puedes conseguir por ejemplo marcas como AGP que es de Colombia y la puedes comprar allá pero ya en México orgullosamente hay empresas dentro de ellas algunas en el consejo que fabrican cristales blindados y en el caso de uno de nuestros asociados que fabrica las paneles de fibra ramida y las mantas antibomba pues bien interesante si les acepto otra entrevista me gustaría incluso traer la parte contra nosotros que utilizamos las unidades y si entramos en el debate del 2008 dijiste 2008 cerrado cerrado es más hasta con un buen amigo que tú conoces Ricardo Darío tenemos un vehículo 2001 que queremos balancear estate presente bueno nada más nos avisan ¿no? sí, sí, sí me parece y podemos ir a visitarnos allá ¿verdad? vamos a hacerlo vamos a hablar de lo que nos queda que es blindaje táctico ese es bien importante y yo lanzaría la última pregunta ¿qué sigue? aparte de la Secretaría de Economía que sí debemos de lograrlo yo no sé si este sexenio se pueda en época en esta época pues igual le agarramos la palabra a alguien que diga yo voy a sacar esa norma pero ver ver que sí se genere que es importante que se lleve a cabo hoy nos estamos quedando con el que el 3 plus 4 plus 5 plus dices no a ver espérame podemos entrar a la página del consejo si somos colegas pues nosotros nos echamos un fonazo hombre para que nos puedan orientar lejos de decir ya lo sé no lo la verdad es que hay cosas que hoy aprendiste que de eso se trate que de hecho te agradezco tu tiempo que viene a corto mediano o largo plazo la ley general de seguridad privada que esperemos que salga donde afortunadamente y gracias a la intervención del maestro Ignacio Ignacio Hernández Oduña y la diputada Juanita Guerra hay un capítulo especial para brindar así es no padrísimo de verdad el mejor de los éxitos que sigan con las promociones que están teniendo con esa educación constante que es lo que debemos hacer todos todas las asociaciones y consejos debemos de tomar el ejemplo que nos da Ingrid y también por supuesto los presidentes y directivos de este consejo yo les deseo el mayor de los éxitos muchas gracias Ingrid porque se tuvo que venir desde Monterrey hombre León eso dije León yo estoy diciendo desde Monterrey que fuerte está León la inseguridad sí fuertísimo fuertísimo muchas gracias muchas gracias muchas gracias Víctor a nombre de las tres empresas asociadas que esperemos que puedan también estar en los próximos capítulos todas las modalidades agradecerles la invitación y también invitarlos a que visite nuestras páginas tanto del consejo nacional de la industria de la balística punto com punto MX donde hay la mejor información de seguridad de blindaje completo así consejo nacional www.consejo-nacional-de-la-industria-de-la-balística punto com punto MX nos encontramos en todas las redes sociales como Facebook Instagram YouTube LinkedIn en todas en todas las redes publicamos diario Víctor diario publicamos informativa sobre balística porque también es importante que conozcan de balística aunque ustedes como expertos ya lo conocen hay personas que no ¿cuántos asociados somos? somos tres empresas asociadas es que parecía que era tres no 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 somos trece empresas asociadas y pues lo seguimos invitando también estamos con una campaña de consejos de seguridad estamos tratando de realizar un frente común para consejos que no nada más son de blindaje son son ahora sí que por expertos como todos ustedes autoprotección que vamos a tener próximamente a nuestro querido capitán Víctor dándonos un consejo de seguridad sin duda y pues seguimos cabilleando también con escritos este para las autoridades queremos de verdad realmente queremos que la industria se fortalezca que realmente la industria ya no les pegue tanto lo que son las empresas como bien dicen piratas o patito y que se concientice tanto las empresas de blindaje que también se eduquen para que den una buena información al usuario final ese es el objetivo principal del consejo a mí me da mucho gusto ver mujeres en seguridad de verdad me emociona yo apoyo de hecho pronto vamos a tener por ahí una sorpresa para las mujeres de protección ejecutiva pero yo te felicito porque no es un mercado fácil pero lo has llevado lo has llevado y de la mejor forma muchas felicidades con un equipo de trabajo así que se puede esperar es la verdad para mí es un honor trabajar con empresarios con empresas que realmente les importa la seguridad yo conozco ahora sí que se conoce en toda la industria empresas de blindaje pero la verdad es que para mí es un honor tener a grandes expertos como René como Ignacio como todos los asociados que tenemos y que todos los días aprendo algo de ellos es una realidad aprendo porque el tema del blindaje es un tema de verdad para mí a mí me encanta lo que es el tema de la industria de la seguridad pero sobre todo del blindaje y que se siga aprendiendo porque como siempre hemos dicho la delincuencia se profesionaliza entonces también ustedes como expertos siempre se los digo a los asociados y para nosotros es un orgullo tener empresas tan reconocidas que tengan sus certificaciones que trabajen con ética y que de verdad somos una asociación muy unida eso es lo que también nos distingue como asociación la fortaleza que tenemos el que el día de mañana nos ven ya como un referente de seguridad de blindaje para nosotros tener seis años les decimos no son tantos comparándonos con otras asociaciones más grandes pero creo que estamos haciendo un gran trabajo por la industria como dice nuestro slogan nosotros transformamos la industria del blindaje enhorabuena muchas felicidades salvo algún mensaje que quieras saber en lo debatible la próxima platicamos de los blindajes parciales ese fue un tema que se quedó ahí en la mesa ya lo hacemos incluso si quieren dar un webinar aquí está la voz de las asociaciones y lo hacemos con mucho gusto estamos estrenando también CER entonces está padrísimo invitamos a todas las empresas de blindaje a que se registren es muy importante que se registren que cuenten con sus certificados y que se acerquen a nosotros como asociación ese es por parte de nosotros como asociación como CNB como presidente algún mensaje que quieras por favor siempre siempre muy agradecido por el espacio y a nombre del consejo yo les voy a dar nada más una recomendación y eso es con la seguridad no se escatima en ninguno de los términos es muy importante que todos aquellos que nos están escuchando nos están viendo se den cuenta de eso no nada más en el tema del blindaje en todo lo que es seguridad no se escatima así como cuando tenemos a alguien o un familiar o un hijo que está enfermo y buscamos la mejor medicina en ese tema exactamente es lo mismo y más en protección de vivas o sea la inversión que tú puedes hacer es eso una inversión no hay dinero y lo decía el de Apple ¿no? soy millonario y estoy a punto de morir y no hay quien me pueda sacar entonces no es una inversión y es una mentalidad y debe ser una práctica esta cultura de seguridad mi querido René nuestro enlace con autoridades mucho gusto por la oportunidad de estar aquí en esta segunda temporada muchas gracias que va a ser todo un éxito muchas gracias y los esperamos con la voz de las asociaciones para lo que ustedes requieran webinars besas de debate vamos a entrar te voy a traer y quiero que me defiendas los que rentan unidades que son licuadoras 2018 ya no 2008 entonces yo no los voy a defender si nos llevan a un buen taller de mantenimiento de blindados entonces vamos a ver a los que rentamos qué es lo que debemos de pedir fuera de que estén registrados los que rentan unidades blindadas no necesariamente están dados en el consejo por eso decíamos que checaran lo de la placa y la cartón de notificación sabemos que no están registrados pero compartimos esta información porque es útil para ellos y algunos tips que nos digan antes de rentarla chécate súbete hazle yo que me voy me voy a dar una vueltecita paso un tope porque ya cuando voy ahí no les voy a y con eso vamos a cerrar en algún momento quise rentar una unidad bueno la renté para un corporativo y el que la rentaba me dice no servía el aire acondicionado era una subupa negra y una de las ventanas bajó y ya no subió y me contestó le digo oye necesito que me la cambies le digo mi empresa se llama Vieting Protection no puedo traer una unidad de este tipo dice en esta unidad traje a Brad Pitt yo dije ups me lo trajiste con calor hermano dice no aparte el negro absorbe y dices híjole entonces pongan unos abusados algunos tips y conocimientos según vamos a sacar de estos grandes expertos de verdad muchísimas gracias gracias muy padre la dinámica me gustó me quedo con mucho aprendí mucho y seguramente va a ser el primero de muchos de muchas más sesiones cada que vendas por acá aquí te esperamos y aquí están las puertas abiertas de ustedes tres para el consejo de león para el mundo de león para el mundo si hay que ver como eres señores muchísimas gracias gracias por su tiempo por aquí nos vamos a seguir viendo en esta segunda temporada muchas gracias a nuestros invitados cuídense proténgase recuerden que la 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 seguridad es una inversión no es un gasto aquí los esperamos aquí nos vemos nos despedimos muchas gracias gracias buenas tardes un aplausito gracias 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 Gracias.